Nosotros vamos a seguir avanzando en el tema de la seguridad pública para ser ejemplo a nivel nacional. Yo le comentaba a Mauricio Vila que siempre es el primer lugar en seguridad pública. Le dije, ya llegué yo, vamos a tener las mejores estrategias, a los mejores elementos y sobre todo vamos a trabajar para que Aguascalientes sea el primer lugar en seguridad pública y que tenga los estándares internacionales de seguridad pública con la tecnología internacional, la mejor tecnología como se merece Aguascalientes. Estamos checando todos los controles de confianza que deben de tener porque de los registros que se hacen para nuevos policías aquí en Aguascalientes pues estamos tratando de que cada uno de los municipios tenga pues sus policías de acuerdo a la población y posteriormente nosotros poder tener una prevención al delito y más que otra cosa pues es capacitar, tener la evaluación constante para que tengan policías capacitados pero también que sean de confianza. También muchos inversionistas confían en Aguascalientes. Tenemos per cápita más universidades que en toda la República Mexicana per cápita de acuerdo a la población de Aguascalientes y nosotros vamos a seguir aportándole a la educación a una educación dual donde están los rectores, donde están los empresarios para que los jóvenes empiecen a desarrollar no solamente las habilidades técnicas sino prácticas y que puedan ser expertos en lo que nos están pidiendo los empresarios al salir ya y egresar de las universidades. Entonces, y las carreras técnicas también. Bien, sabemos que aquí hay rectores que ya los jóvenes ya traen todo el tema de robótica, de tecnología, nanotecnología y toda la inteligencia artificial. Si saben, pues Aguascalientes somos los primeros lugares en robótica a nivel internacional en matemáticas y eso ayuda a tener buenos ingenieros y buenos técnicos para poder soportar todas las inversiones que están llegando a nuestro estado.